¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Benegin, pero sé De prontito estoy de muerto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome en lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, preguntar a mí